No pedimos más nada que laburo, hermano, más nada que laburo. ¿Por qué no nos dejan laburar, eh? Ellos comen todos los días igual que nosotros, ¿por qué no nos dejan laburar todos, eh? Ellos tienen familia y nosotros también. ¿Qué malo pones a vender en la calle? Si no hay fuente de laburo y están armando un casino, hermano. ¿Eh? Vamos, me extraña que estos corruptos quieran seguir así. ¿Qué malo pones a vender en la calle? Estar en paz, no les mucho lo que deseo. Yo quiero trabajar con esto en vez de extravitud. Tendré haber algún lugar el más fuerte. El que la esclaviza Si está sin chance Porque tanta diferencia Se ha temblado a hierro y fuego Quiere cuidar las puertas De las familias El cielo era azul mar Ahora es ceniza Si no queda verde aquí Ya no existe más Que me hiciera acreditar Que ya no aportes en nada Y tanto jugando fuego Que venga el fuego besar Ese aire dejó mi vida cansada Y nada más Y nada más Y nada más Y nada más Yo creo que el principal problema era la falta de objetivos claros y la falta de programas concretos para la ciudad ¿Cuál es la falta de objetivos claros? ¿Cuál es la falta de objetivos claros?